Y el personaje está un poquito difícil porque tiene el nombre de un espía de la ciencia ficción. No, yo no. O de la primera. Me parece que sí es de la segunda. Me parece que sí. No lo siento, no he visto la segunda temporada. Es de Spider-Man. Ok. Ok. A ver, robótico, morado y patineta. Wow, nada me cuadro. No sé. No, no, pero es como el que tiene acento de ruso, pero no, ¿no vea? No, ese es ruso, justamente ruso. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a Caballeros Cinco Soles. Estamos aquí en una dinámica random más. Yo soy Jesús y me encuentro con mi compañera Tina, aquí en esta dinámica de Adivina el Personaje. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues comenzamos con la primera ronda. Pues Tina, si quieres comenzar. Ok, es... Número uno, anime. Ok. A ver... ¿Se viste de blanco? Ojo, ¿se viste de blanco? Es de ojos verdes. Es... Es alto. Pero morado. Y es de Saint Seiya. Ok, es Athena. Déjame acordarme de su nombre. Era... Ay, su nombre de película cual era... Saori, ¿qué? Saori... Lo han dicho tantas veces. ¿Saori Kido? No. Sí, creo que sí. Sí. No me acuerdo. Es de muchos años que no me dicen. La tenía. Dijiste desde la primera ronda. Lo dijiste bien. Yay. Ok. A ver. Ok. Bueno, ahí te va. Igual es de anime. Es de Spy Family o Spy X Family. Según yo la X es muda, pero bueno. Y el personaje está un poquito difícil porque tiene el nombre de un espía de la ciencia ficción. No, yo no. No, por favor. No, dame más. Dame más. A ver. Su color característico es blanco. No me hagas esto. No me hagas esto. No. No idea. No, es que no es Lloyd. No. ¿En serio no? No, es de ella. Es de la segunda o de la primera. Me parece que sí es de la segunda. Me parece que sí. No, no lo he visto. La segunda temporada. Bueno, hay un aire de que creo que como casi en los últimos capítulos de la primera. Si lo ves. ¿El de los últimos capítulos? ¿No de blanco? O sea, no. No me suena. Nada más tengo en mente a este. El perro este. ¿No te acuerdas de su nombre? No. El perro ese que... El perro que ve el futuro. ¿Sí es ese? Sí, es Bond. Sí, sí, sí. Se llama Bond. Como James Bond justamente. Pero en la serie por derechos de autor así se llama el personaje de la caricatura. Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno. Nos pasamos a la segunda ronda. Que nos toca Marvel. ¿Tú o yo? No, si quieres comienza. Ok. Es de Spider-Man. Ok. A ver. Robótico. Morado. Y patineta. Wow. Nada me cuadro. ¡No! ¿Cómo que no? Robótico, morado y patineta. Ajá. Robótico, morado y patineta. Y como alto. Bueno, tamaño... Tamaño normal, estándar. Wow. Tamaño estándar. ¿Te doy otra? Sí, por favor. Nada me cuadro. ¡Viejito! Es que si te doy la última pista ya, te lo vas a quedar ya. Robótico, morado, alto y viejito. Robótico, robótico, morado, tamaño, o sea, tamaño normal de hombre, patineta y viejito. ¡Viejito! A ver, eh... No sé si encaja, pero voy a decirle el tío de Miles, el Prowler, ¿cómo se llama este? ¿Aaron Davis? No. Ok. A ver, otra más. ¡Otra más! ¡Otra más! Sí, sí. Última. A ver, científico. Es que morado. Es que con lo de morado me diste. No, creo que no lo voy a tirar. ¿Morado? Oh, no sé quién es. ¿No? El duende verde. El duende verde. ¡Ay, no puede ser! Sí, sí. ¡Oh! Sí, se me hubiera dicho, es verde, el duende verde. Es que su estuenda morada. Ajá, por eso dije, por eso dije, no le voy a decir verde, si no va a estar regalado. Sí. Me atacó un gatito. Ok, pues igual me tocó Marvel y los X-Men. Así te voy a decir, es de los X-Men. Ah, híjole, es canadiense. ¡Ay! No, no, no veo el X-Men. Ah, este, a ver. ¿Canadiense? Nada más me suena el este como robot. No sé. No, no, pero es como el que tiene acento de ruso, pero no. ¿No vean? No, ese es ruso, justamente es ruso. Sí, sí, sí. Coloso sí es ruso. No, no, pero este es canadiense. ¿Canadiense? ¿No es el que se estira? ¿No? No, 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 no. Ay, no, qué tonta es este de los cuatro fantásticos. Este de los cuatro fantásticos. Ah, no. Y es totalmente gringuito, no, no es canadiense. ¿Es de canadiense? Ajá. No me suena ninguno. El de... A ver, dame otra, dame otra. No, dame otra. No va a ayudarle mucho, pero efectivamente su traje sí es amarillo con azul. No, manche, todos los tienen así, ¿no? Este... Ah, ya sé quién, ya sé, ay, ya sé quién. ¿Este Wolverine? Es Wolverine, sí. Ah, y yo. Eso. Entonces nos pasamos directamente a la tercera ronda. Igual, si quieres comenzar o comienzo yo. Ok. El mío es de DC Comics, de Batman. Ok. Es chaparro. Ok. Chaparro, elegante. Ajá, sí. Feo. Y blanco y negro. Está regalado. Blanco y negro. El sombrerero es verde, así que se no cuenta. ¿El pingüino? Sí. Ok. Sí. Ok, ok, guau, guau, guau. Sí, sí, es que... De hecho te voy a decir, pero es que el pingüino también tiene un trajecito como morado, así que no, no es negro con blanco, pero sí, sí, sí. Blanco con negro pingüino, sí, sí, sí. Pues a mí me tocó igual, de DC, los Teen Titans. Ahí te va un poquito difícil. Tiene el mismo apellido que Deadpool. Nada más, nada más, esa pista. Bueno, su arma favorita, curiosamente, es una Beretta. Bueno, en su primera aparición era una arma de la Segunda Guerra Mundial, que es una pistola superclásica. Y luego dijo, mi arma favorita es una espada. Uy, ya sé quién, ya sé quién, su traje es, bueno, su traje no, como, pero sí es como de dos colores. Exacto, de hecho su traje es color cobre de un lado y del otro es gris. Como rojo-negro. Es gris, ajá, es grisicito. Ajá, es este, el, 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 Deadshot. Deathstroke, sí, de hecho. Sí, 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 sí. Sí. Incluso te iba a decir, en la serie de Teen Titans no le decían, bueno, no le decían su nombre, sino que le decían su, su nombre de villano, sino su nombre de, de pila, que le decían Slade, Slade Wilson. No manches, ¿neta? Sí, en la serie de Teen Titans nunca le dijeron Deathstroke, nunca, nunca, por derechos de autor igual. ¿Qué? ¿Cómo? Por derechos de autor. Sí, muchos problemas en derechos de autor ahí. Nos pasamos directamente a la cuarta ronda. Demasiado, diría yo. Es, es anime aleatorio, ¿ok? No, la cuarta ronda no es anime. Sí, ¿o no? Ah, no, es Harry Potter. Es Harry Potter, sí, sí, sí. Ah, Harry Potter. Ok, a ver, este, es chaparro, chaparro. Le gustan los calcetines, tiene un fetiche de calcetines. Viste de blanco, como sucio blanco, y ya, a ver. Suéltalo, suéltalo, está fácil. Ay, 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 como estoy al día con Harry Potter. Ah, híjole. ¿Dobby? Ándale. Es que es fácil. Es el único que me topó. Sí, la verdad, sí, estuvo un poquito fácil. Me costó trabajo porque sí, dijiste, viste de blanco, sucio, y... Ah, sí, cierto, viste de blanco. Pensé que era un saco. Pensé que era un saquito de papas, su trajecito. Sí. Pues bueno, igual, a mí me tocó, este, pero de... Ok. Una pista es de la casa de Slytherin. Y, si quieres te doy otra, porque sí, está un poquito complicado. Te doy otra. Es uno de los personajes... Sí, dame, dame otra, dame otra. Es uno de los personajes más queridos de la saga, sin ser como... O el protagonista, o el amigo del protagonista. Uy, no, está difícil. Una pista física. Siempre viste de negro y nunca lo hemos visto con otra ropa. Siempre viste de negro. Uy, el que... El que trae su capa así, que camina y se abre así, bien extravagante, y eso. No sé, hay muchos personajes con capa y que sabes si se puede... Con el aire y se puede explotar. Este... El... 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 Snape? Snape? Severos Snape, sí. Ok, ok. Nos pasamos directamente a la quinta ronda. Siguientes. Ahora sí, ahora sí. Anime. Eleatorio. Ok. Ok, a ver. El mío... Mira, es de Anoter. O Anoter, como le digas. Sí, sí, sí. Es gore, es gore. Sí, muy buen anime. ¿Escalera? No lo he terminado. No me digas, Hugo. Demasiado bueno. Escalera, muñecas y parche en el ojo. Y otra más, pelo cortito. Sí, 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 quién es, pero no sé cómo se llama. No puede. Es... No es la principal, pero es una de las principales que de hecho creo que lo más icónico de ese anime es la chica que hizo su castellito de arena y se le deshace con el agua en la playa. Y justamente si tiene un ojo de muñeca. Spoiler, por cierto. Exacto. No me sé su nombre, discúlpame. No. Se llama... Se llama Mei. Mei. Ok. Perdón. Pero sí la tiré. Ok. Sí. Te toca. Pues mi anime es Dragon Ball Z. Siento que la primera va a ser muy fácil, pero bueno. Su vestimenta tiene mucho que ver con cubrirse la cabeza. Ay, no me digas esto. ¿Es uno verde? Sí. Ay, cómo se llama. ¿Uno verde, o sea, verde clarito con verde, con puntos verdes fuertes? No. ¿Y que tiene morado? ¿No? Con puntos verdes claritos, no. Pero sí es verde. Pero sí es verde. Pero sí es verde. ¿Tiene morado? Sí. Ay, no me digas esto. ¿Es amigo del Goku? Sí. Un maltote, ¿no? Un maltote. Un maltote con una vocesota, tanto en japonés como aquí en los latinos. Ay, es que... O sea, lo tengo aquí, lo tengo aquí, pero no, no. Incluso me parece que no he visto la película, pero en la nueva película es un personaje muy, muy, muy importante. ¿Cómo se llamaba? No, a ver, suéltala. O sea, lo topo, pero no, ni idea de su nombre. El poderosísimo Picoro Daimaku. Ándale, Picoro. No, hombre, no, nunca lo iba a tener. Lo tuviste aquí, lo tuviste aquí. Sí. Ya sé cómo se llama. Yo ya sé, ya sé. Pero chino. Ok. A ver. Estamos en la sexta ronda, la penúltima. Ajá. Pues si quieres comenzar. Nos tocó Pokémon. Es de Pokémon. Ajá. El mío no es humano. Ok. Es café. Ok. Chiquito, Orejón y Peludo. Ay, Dios. ¿Cuál de los chorro cientos mil será? Y tiene de una de las evoluciones más bonitas que he visto de Pokémon. ¿Tiene una de las qué? De las evoluciones más bonitas de Pokémon. No me ayudas en nada. O sea, todos los Pokémon son bonitos. Hasta la película lo dijeron. Noticias de todos los días. De todos los Pokémon son tiernos. Ay, caray. ¿Tiene que ver con un conejo? No. Parecido, pero no. Orejas grandes. Y sí, tú. Wow. Orejas grandes y capecito. Ah, ¿qué tipo es? No sé, dame otra pista. Creo que, a ver, una de sus evoluciones es eléctrico. Eléctrico. Y es, cuando tiene la evolución eléctrico, es negro. Con amarillo. Oh, 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 oh. Apenas salió una versión de ese Pokémon, este... Es el antes de, de justamente que le das una piedrita y se transforma en ese... ¿Cómo se llama este? Te parece que no dice Ibi, Ibi, Ibi Andale, andale No manches Pasa nada Muy bien El que no dice su nombre, que parece que dice Ovo A ver El mío no es un Pokémon Es un personaje Siento yo que es un poquito fácil Pero creo que también se puede prestar algo difícil Así que perdón Es un personaje Si bien importante Tanto en los videojuegos como en la serie Y se parece Mucho a Ash, pero no es Ash, obviamente ¿Videojuegos y serie? Sí Hijo, mano ¿En cuántos videojuegos sale? Más o menos Más o menos como en Si no me equivoco, ¿en 4 o 6? Probablemente en 4 Me voy a quedar con que en 4 Otra pista Otra pista Aparte de que se parece a Ash O sea, tengo T1 Pero no sé si sea ese No sé si sea ese Este, su Pokémon inicial es un Charizard Y en el especial en el que salió Justamente Su Charizard mega evoluciona ¿Cómo se llama? Pues este Sale en el juego de De azul, ¿no? En el blue Sí, sí, sí En el rojo y en el azul Ajá Lo puedes decir otra vez Lo puedes decir otra vez Se te congeló un poquito la imagen Y te escuché Red Sí, sí, es Red Justamente Red Sí, es Red Nadie se acuerda de Red Porque nadie se acuerda de Red Lo necesitamos en la serie Pero uno no lo quiere interpretar Porque Justo Pues Está más protagonismo Sí Pero decidieron dárselo al Mostaza Pero ya ni modo Ya es campeón Ya se le quiere más Y pues bueno Ya nada más Nos toca la séptima Y última ronda Así que pues Comenzamos con personajes navideños ¿Quieres comenzar? Ok El mío Es de tez Muy blanca Tiene un bastón Es de Dreamworld ¿Qué otra cosa viste? Tiene una sudadera azul Y un pantalón café Ok Oh, oh, oh Ya, ya, ya Es este Este muchacho Jack Este Este muchacho No, no, no El Jack Skeleton El Jack Jack Frost Jack Frost Ándale Sí, sí, sí Ah, qué bonita película Por cierto El origen de los Guardianes Muy, muy, muy buena película Eh Pues mira Mi personaje Es interpretado Por Jim Carrey Ajá Es interpretado por Jim Carrey Y Tiene un sombrero de copa Un poco más alto De lo que comúnmente eran Pero Un sombrero de copa Ah Es que te iba a decir Que el El este El compa El este ¿Cómo se llama? El Ay ¿Cómo se llama este? El Grinch Pero dijiste sombrero de copa Entonces no A ver Hay una que hace También Que viaja en el tiempo Como con espíritus navideños Más o menos Y después se hace como que humilde Ok Sí, ajá ¿Cómo se llama? Es Scrooge Te lo voy a dar como correcta Porque sí Tuviste la idea de quién era Supiste quién era Así que Sí latinaste Tres dos Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Efectivamente sí Pues bueno Pues estuvo muy padre la dinámica Muchas gracias a mi compañera Tina Y pues bueno muchachos Esto fue todo por esta dinámica random Eh De adivina el personaje Y pues muchas gracias a mi compañera Tina Por pues acompañarme en esta sección Tan bonita Tan esporádica Tan random Pero muy divertida sobre todo Pues bueno muchachos Los invito a seguir a Caballeros 5 Soles En todas sus redes sociales Ya sea YouTube TikTok Instagram Y la página en Facebook Que ya va a estar activa muy pronto Pues bueno Yo fui Jebus O Jesús Como me quieran llamar No importa Nos vemos hasta la próxima muchachones Bye Bye Gracias por ver el video Si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles Te invito a que le des follow Y así nos ayudarás mucho a crecer También te dejo acá Unos videos de nuestro canal Para que puedas disfrutar más Sobre nuestro contenido Nos vemos en el próximo video Bye bye